Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y estamos en un nuevo vídeo de noticias nuevas y esta vez es de Haunted Chocolate, como habréis visto en el título claramente y para que no sepáis de qué va este juego, ni qué noticia os voy a traer, ni nada perdonadme chavales, es para poneros un poquito en situación del creador de Stardew Valley con Cernet Ape, pues es el mismo creador que está trabajando en un nuevo juego y se llama Haunted Chocolate si buscáis Haunted Chocolate en mi canal o aparecerán todos los anteriores vídeos de noticias que tenemos sobre este juego y ahí podéis ver un poquito de qué trata, las primeras impresiones que nos dieron y todo eso, que también tiene un trailer y tiene mini clips también, así que si lo queréis ver por ahí si os interesa os podéis quedar y si es el primer vídeo que veis mío, pues os animo a que os quedéis con el canal porque si os gusta Stardew Valley o juegos similares a Stardew Valley, pues este es vuestro canal ya que a mí me encanta Stardew Valley, por ejemplo y nada, que os animo a que os quedéis, si os suscribís, si dejáis un comentario, un like, cualquier cosita se agradece muchísimo a vosotros, no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón y también daros las gracias por hacer que el canal crezca así que sin más dilación vamos a pasar a la noticia bueno, esta es una noticia antigua del 25 de diciembre antes que nada, feliz año a todos, feliz año nuevo a todos y bueno, esto es una noticia del 25 de diciembre que la sacaron pero yo no tenía mucho tiempo para hacer vídeos y tampoco vi que fuese súper súper importante pero bueno, sacó esta captura de pantalla de Haunted Chocolate parece un laboratorio o no lo sé pero veis que tenemos como fantasmitas y van creando pociones la verdad es que está bastante guay pero no sé lo que es, es un laboratorio claramente donde se van a investigar cosas, donde se van a hacer pociones donde se hará hechizos, no lo sé no sé exactamente qué se hará aquí dentro pero la verdad es que tiene muy 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 buena pinta esto es una imagen que sacó y hoy, bueno hoy no, el 1 de enero sacó dos imágenes más y son estas, ¿vale? esta imagen que no sé me recuerda no sé si es el... como nuestra casa por dentro, la tienda de chocolate por fuera por dentro digo por fuera vista desde afuera pero creo que no, ¿eh? porque ya sacó una imagen creo o si no me estoy confundiendo pero no lo sé parece ser nuestra casa o como un centro comunitario no lo sé, no lo sé bien pero la verdad es que me está gustando mucho la verdad veis que todo es gráficamente todo es muy parecido todo es muy parecido es igual a Star The Valley gráficamente así que muy guay la verdad pixelar y me encanta muchísimo el toque que tiene ¿verdad? mola mucho y después esto que es muy característico de Star The Valley que es un autobús en el cual en el Star The Valley vamos al desierto para ir a hacer nuevas misiones nuevas minas etcétera si algunos no conocéis Star The Valley raro sería echarle un vistazo al canal que os va a molar seguro y cuidadito con ese juego porque picia muchísimo y la verdad es que está me recuerda a eso ¿será que hay otras dimensiones? otras dimensiones no otras zonas aparte de nuestra tienda de chocolate o donde estemos en el bosque para para farmear y todo eso veis que aquí abajo tenemos una baba también parece que es como esto es como madera noble la madera normal parece ser no lo sé hay como helechos que en Star The Valley también hay el tipo de suelo es igual que en uno que hay en Star The Valley la verdad es que esto me parece extraño que haya plantaciones encima del autobús pero bueno cada uno que haga lo que quiera una pequeña silla aquí arriba no sé por qué no lo entiendo muy bien seguro que son cositas que hay dentro del juego ya sabéis que a este hombre le encanta meter mini historia mini secretillos dentro de los juegos y seguro que tiene un porqué seguro que hay algún personaje un NPC que está buscando yo que sé o la silla o yo que o que planta aquí porque no sé qué cualquier cosa seguro que hay mil historias alrededor de esta imagen y ya le iremos descubriendo en cuanto que saquen este juego que la verdad es que tengo muchas muchas ganas por eso porque es que me recuerda tanto a Stardew Valley que me gustaría jugarlo pero prontito después el autobús no tiene nada tampoco no veo yo nada especial es verdad que tiene pinturillas no sé se ve diferente un poco diferente de Stardew Valley pero vaya es un autobús no tiene más aquí está como el personaje estaríamos nosotros y ya está estas son las dos noticias nuevas bueno dos noticias nuevas esta es la nueva la anterior es de hace bastantes días lo que pasa que claro no la traje por eso porque no me pareció tampoco súper importante y no tenía mucho tiempo tampoco para sacarla entonces pues prefiero que haya varias noticias y así pues le hacemos las dos cosas a la vez vale así que nada espero que os haya gustado decirme vosotros en los comentarios qué pensáis sobre estas dos imágenes qué pensáis que es esto si es nuestra tienda de chocolate o o es un centro comunitario entre comillas si cualquier cosa si sabéis si es cualquier otro edificio y después el autobús pues decirme qué opináis si os recuerda si qué puede pasar con el autobús está abierto así que yo creo que ahí nos podremos meter y hacer cosillas seguramente y la verdad es que tengo muchas ganas de varios juegos que están a punto de salir este es uno de ellos bueno no sé si está a punto espero que sí que está a punto de salir porque tengo ganas que salgan ya ya y ya está así que lo dicho muchas muchas gracias y si y lo dicho anteriormente si compartís el vídeo si dejáis un comentario un like o suscribí de verdad a mí me ayudáis muchísimo a vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuito y apoyáis muchísimo el canal así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao